Bienvenidos a un nuevo programa del podcast de New Winners, Fútbol y Negocios. Hoy con otro invitado especial, Tato Noriega. Bienvenido, Tato. Un gusto, Brian, y felicidades por tu labor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, presentarte yo creo que se hace solo. Hoy en día, comentarista en ESPN, un futbolista de una gran trayectoria. Jugaste en equipos como Rayados, Tigres, Cruz Azul, Santos. Cuéntame, ¿qué te hizo ver el fútbol? Pumas y Cruz Azul, para completarlos, además de Morelia. Perfecto. Ya, ahí los tenemos todos entonces. Ahí está. Cuéntame, ¿qué te hizo ver el fútbol como una profesión? Realmente las circunstancias y la posibilidad de desarrollarlo, Brian. Era más un sueño de seguirlo jugando toda mi vida y de jugarlo al más alto nivel. Sin embargo, te cuento que no era la intención jugar fútbol para vivir de él. No sé si me explico. En mi época, como ha sucedido época tras época, año tras año, década tras década, se gana más en el fútbol. En mi época no se ganaba tanto como en la actual y por lo tanto menos cuando yo era chico. Entonces, yo no aspiraba a ser futbolista para ganar dinero o para vivir de eso. Yo aspiraba a ser futbolista porque me gustaba mucho jugarlo en la calle, con mis amigos, en el club social en el que ese momento, en las fuerzas básicas o la escuelita a la que iba. Y llegar al profesionalismo era como un reto, ¿no? Un objetivo. Y después, pues tuve la fortuna de seguir avanzando y llegar al momento en que, pues entrenando normalmente lo disfrutaba y de repente te dicen, oye, pues quieres firmar un contrato profesional, ¿por qué no? Voy a seguir haciendo lo que me gusta y ahora me van a pagar. Pues claro que sí. Entonces, fue eso, el gusto por el juego, la costumbre por él mismo y la posibilidad, ¿no? De llevarlo a cabo. Seguramente esto es una mezcla de que tenía algunas condiciones y de que era muy disciplinado. Así lo veo. Cuando estoy en cancha con jugadores haciendo pruebas o viendo jugadores para poder llevar a distintos equipos en Europa, cuando hablo con ellos les digo, si tú estás haciendo esto para ser famoso y para tener dinero, conmigo no cuentes. Si lo estás haciendo porque es tu pasión, cuenta conmigo. ¿Tú crees que tú pudiste llegar a ser profesional porque no estabas persiguiendo dinero y fama? Bueno, primero te felicito. Qué padre que lo encares así porque es verdad. Habrá algunos que teniendo el objetivo de ser famosos, de hacer dinero, lo logren, pero son los menos. Los que son disciplinados, los que tienen un objetivo más de ilusión, más de sueño, más de disciplina, son los que realmente van a llegar y a mantenerse además, ¿no? Porque esto se necesita. Así es que yo creo que es una buena manera de encararlo. Me parece que hoy en día es muy difícil, por lo que hablábamos anteriormente, el separar al futbolista de un profesionista con altos ingresos. Sobre todo en las ligas más importantes del mundo, ¿no? Hay otras ligas en donde todavía en la actualidad el futbolista ganará bien, pero no lo suficiente para sacarse él, como solemos decir, en el largo chupolístico y generaciones atrás de él, ¿no? No todo es así. Así es que sigo creyendo que está intacta esa situación que tiene más relación con el sueño, con el vibrar, con el sentirlo, ¿no? Y no solo en el fútbol. Me imagino que si tú fueras representante, guía, consejero de arquitectos, de ingenieros, de abogados, habría que decirles lo mismo porque somos seres humanos y de ahí parte todo, ¿no? El éxito llega desde ahí, creo yo. Me parece excelente que ahorita estés hablando de otras profesiones aparte del fútbol porque a eso venía mi siguiente pregunta. Yo comparto mucho con futbolistas y comparto mucho con emprendedores. Los emprendedores a veces tienen o sus primeros años de los 20 o ya tienen más de 30 o ya tienen 40, pero todos tienen algo en común, que es la mentalidad. Hay muchos que tienen barreras mentales y hay otros que están tratando de levantar estas barreras para poder alcanzar las cosas. Pero un futbolista con 13, 14, 15 años ya tiene que decidir que se va a dedicar a esto de manera profesional y cómo haces para desde tan joven empezar a levantar esas barreras y tener la fortaleza mental como para llegar al profesional. Pues yo creo que el primer factor, vamos a volver a los mismos términos, ¿no? Es ese sentimiento interno, ese fuego, esa sensación, esa ilusión, ese sueño. Ese es el primer factor porque si no lo tienes, pues seguramente no es tu vocación y habrá que buscarle por otro lado. Ahora, si la tienes pero no sabes cómo enfocarla, pues entonces vienen otros factores que definitivamente ayudan. Yo te he mencionado en nuestras pláticas ahora la disciplina, es algo muy importante. La confianza en ti mismo es fundamental. El atrevimiento, por lo tanto, el entendimiento del entorno y las situaciones. Y todo esto, pues muchas veces las puedes generar, desarrollar por ti mismo, pero muchas veces necesitas gente que te ayude, ¿no? Y hoy en día es más común. Gente como tú y muchos otros profesionales están al lado del futbolista y del deportista y de, volvemos a lo mismo, cualquier empresario ayudándolos a desarrollar no solamente sus capacidades específicamente relacionadas con la profesión, sino las humanas, ¿no? De comunicarte bien, de resiliencia, que está tan famosa porque es una verdad. Hay que saber superar los obstáculos del camino que siempre se van a presentar, sobre todo cuando tu profesión tiene que ver con una competencia diaria, ¿no? Porque si lo desglosamos, el futbolista compite por estar en un plantel, ¿no? Después, estando en el plantel, pues compite por ganarse una posición. Y después, ganándose una posición, compite por ganarle al rival. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, necesitas mucha estructura, mucha claridad de lo que quieres, de lo que buscas y de cómo conseguirlo para llegar a ello, ¿no? A ver, perdón que responda por ti en esto que, en esta pregunta, porque no sé si dentro de tu interior sentías esto mismo, pero al exterior sí. Cuando estuviste en Cruz Azul, no hicieron las cosas como tú querías que se dieran. ¿Cómo hiciste para poder levantarte y para, o qué trabajo interno hiciste tú en ese momento cuando no salieron las cosas y dijiste, a ver, aquí tienen que salir porque tienen que salir? ¿Por qué te lo pregunto? Porque hay muchos futbolistas que cuando las cosas no salen como ellos están esperando, se tiran para abajo y no consiguen otro contrato. Tú, en cambio, aunque tuviste una experiencia no muy grata, sí pudiste conseguir otro contrato. Entonces, ¿qué trabajo interno hiciste para poder salir de esa situación? De acuerdo contigo. Y además, tú mencionas simplemente un momento, ¿no? Mi cambio de Cruz Azul a una nueva experiencia. Pero previamente hay muchísimas más, ¿no? Y posteriormente hay otras. Es continuo. En mi caso personal, creo que tiene que ver con mi forma de ser. Así como te digo que el fútbol ha evolucionado en lo económico, ha evolucionado también en estos aspectos de ayuda externa, el coaching y muchos aspectos de psicología, etcétera, etcétera, que pueden ayudar hoy en día al futbolista. En mi época eso empezaba. El coaching no existía. Existía por ahí algún psicólogo en Pumas, donde yo empecé, eran los primeros. Pero específicamente, respondiendo a tu pregunta, en mi caso, fue mi forma de ser. El no achicarme, el no vencerme, el creer en mí mismo, en esforzarme. Era muy disciplinado, te lo he mencionado. Entonces, todo eso me daba otra oportunidad. Y luego venían otros momentos malos y me daba otra. Y así seguramente a muchos futbolistas, porque volvemos a lo mismo. El fútbol es competencia constante. Entonces, si lo analizamos, en cada torneo, donde quiera que se juegue, hay un campeón. Eso quiere decir que tal vez todos los demás no lograron el objetivo, que bueno, podríamos abundar, ¿no? Porque a lo mejor hay equipos que tienen el objetivo de salvarse del descenso y no de ser campeones. Pero lo que quiero decir es que en el fútbol, como en la vida, seguramente hay más momentos complicados que momentos sencillos. Entonces, si no tienes esa claridad de que así es y la forma de atacarlo, ya sea como me sucedió a mí, que es porque confías en ti y porque tienes ese estilo, esa forma de ser, o rodéate de gente que te ayude, ¿no? Tu familia, algún profesional, etcétera. Pero es eso, resumiendo, el saber que momentos malos va a haber y siempre. Y que eso no quiere decir que debes rendirte en el camino, ¿no? Yo, en la parte del emprendimiento, aprendí mucho la diferencia entre un profesor y un mentor. Y yo creo que el profesor es aquel que te enseña cómo transitar en todo ese camino y el mentor es la persona que te dice según su experiencia qué es lo que pudieras llegar a vivir tú. Entonces, ¿cómo escogiste tú a tus mentores y cómo escogiste tú a tus profesores durante tu carrera? Qué interesante. Profesor es el que te dice cómo deben de ser las cosas y el mentor, el que, con base a su experiencia y a la tuya, te guía. ¿Entendí bien? Sí, sí. Me gusta, me gusta. Ajá. Perdón que te repregunte, pero quería tenerlo claro para no contestarte algo que no deba de ser. Y voy a tener que analizar un poco porque es una pregunta muy interesante. A ver, elegí a ambos, específicamente hablando del fútbol, porque podríamos hablar de la vida o de la carrera universitaria que tuve la oportunidad de tener, pero no, hablando del fútbol, pues mis profesores los elegí con base a creer en lo que profesaban, ¿no? Es decir, todos tuvimos entrenadores o auxiliares o preparadores físicos o directivos que nos dijeron cosas que realmente nos enseñaron y que entonces las absorbimos, las tomamos y las llevamos a cabo. Y también todos tuvimos lo mismo, entrenadores, preparadores físicos, auxiliares, hasta compañeros y rivales que te enseñan cosas que pueden ser profesores de tu vida profesional, pero te enseñan algo así, no sé si en el fútbol en general, pero en México decimos, aprendí mucho, pero lo que no hay que hacer, ¿no? Entonces también hay gente que hace eso a un lado y te dice, por ahí no, esto que me quiere enseñar o que pretende enseñarme a esta persona no es lo correcto y debes de tener la capacidad de discernir, este sí y este no. Ahora, mentor, bueno, pues el mentor seguramente mi padre era uno de ellos porque estaba cerca de mí y sin ser una persona del medio que me pudiera llevar en el camino del fútbol profesional, pues me enseñaba ciertos valores de la vida y forma de ser y la disciplina, la adquirí mucho de él, que la he nombrado mucho, seguramente amigos que tuve cerca y después en el mismo mundo del fútbol esos profesores pues dejan de serlo y se vuelven tus mentores, ¿no? Porque a lo mejor ya no es tu entrenador, aquel que te enseñaba en ese momento lo que había que hacer y ya estás tú en otro plantel y él está por otro lado, pero hay una conexión que a lo mejor te mantiene o con un compañero, con un directivo, todo lo que hemos dicho, ¿no? Y entonces vuelven mentores, son gente que aunque no están en ese momento siendo tus guías en la materia específica que estás tomando, para hacer la analogía con los estudios, pues es un mentor, ¿no? Porque ya te ayuda y esto puede ser directamente en el sentido de decírtelo a ti o simplemente viendo una entrevista en la tele de él y lo que dice, lo que expresa, las reacciones que tiene a cierta circunstancia te sirven a ti para crecer y llevar un camino, ¿no? Espero haber entendido bien tu pregunta. No, totalmente, totalmente. Qué bueno. Y hablaste de algo clave, que es que tú tienes una formación universitaria, que no es algo que tienen todos los futbolistas, pero hoy también me pasa mucho que llega un jugador y me dice que quiere ser profesional, pero luego me llega un papá del mismo jugador y me dice, yo quiero que él, gracias a su desempeño deportivo, tenga una beca universitaria. Entonces ahí entran en conflicto. El jugador que está dejando un poco de lado su sueño para complacer a su papá o por miedo de lo que vaya a pensar su papá y el papá que está buscando lo mejor para el hijo sin saber que quizás lo mejor pudiera ser entrar directamente al fútbol profesional. Entonces, ¿cómo hacer para no entrar en conflicto y para poder decidir siendo un menor de edad? Pues lo que se me ocurre, que tiene que ver mucho con nuestra realidad actual en México y en el mundo, es el diálogo, el diálogo, porque ambas posturas son válidas, ¿no? Es decir, el niño, el joven que tiene un sueño, que tiene las ganas, el deseo de ser futbolista profesional y que sabe que hoy, si eres futbolista profesional en una liga de las más reconocidas del mundo y que si lo haces bien, pues te va a ir bien económicamente y si luego eres inteligente y te rodeas bien, etc., pues vas a vivir tranquilo el resto de tus días, pues por supuesto que es una buena opción. Pero el padre, que tiene más experiencia y que se da cuenta que en el camino de los miles o millones de futbolistas en el mundo que intentan, son muy poquitos los que llegan a ese final del embudo y consiguen este sueño, pues tiene también toda la razón en pensar, y si mi hijo se queda en el camino y ya dejó una opción y ahora no tiene la otra, es válido. Entonces, mi respuesta sería diálogo y un diálogo analítico, ¿no? Es decir, todo esto que ponemos sobre la mesa, y me imagino que en una decisión de este tipo habría muchos más factores que considerar y mucho tiempo, días, meses, para decir, vamos a poner ejemplos drásticos, ¿no?, que ayudan a aclarar, a poner, a esclarecer las cosas más fácilmente. Si Messi hubiera tenido este dilema, pues era fácil reconocer, a ver, es un superdotado, es un superdotado, sería un error no poner todas las canicas en una bolsa o todas las pelotas en una canasta, según la expresión que cada quien utilice, para que sea futbolista, porque le va a ir bien. También, si lo ayudamos a enfocarlo mentalmente, volvemos a la misma disciplina, su entorno, etc., va a ser bueno, va a ser destacado y va a tener una profesión y va a conseguir ser feliz porque le gusta y tener ingresos suficientes para mantenerse así y a su familia. Entonces, ¿por qué desviarlo de ahí? Y evidentemente habrá que complementar eso, el ser humano tiene que nutrirse y no necesariamente necesitas ir a la escuela para nutrirte emocionalmente y mentalmente y conocer del mundo y de lo que sucede, etc. Pero, volviendo al tema del papá y el hijo, si se ve que el hijo, pues podría tener chance, pero no, y quién sabe, y es uno más de ese rango en el que estamos muchos, porque en esos hay muy pocos, entonces, y el hijo, pues sí es disciplinado, pero pues no tanto, a veces le gusta más la pachanga, los bajes y los amigos, y entonces a lo mejor aunque se dedique al fútbol porque es destacadón, pero quién sabe si le alcance, pues ahí sí la balanza se inclina hacia el padre y decir, ok, que síguela intentando, pero no dejen la escuela porque en el momento en que aquello se pierda, ya no perdiste dos cosas, sigues teniendo la otra, es muy valioso estudiar, te da referencias para muchas cosas, así es que yo creo que esa sería la manera, ¿no? Ahorita hablabas de rodearte y te voy a hacer dos preguntas en una. La primera es que me imagino, porque es el común denominador dentro del fútbol, que cuando tú estabas llegando, cuando ya tú tenías una edad en la que te estás preparando, 16, 17, para poder llegar a primera, te decían tus amigos, vamos a salir hoy a tal lugar de fiesta, y tú les decías, no, porque mañana entreno, entonces te decían la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, ya no te decían, entonces los amigos empiezan a desaparecer, y ya cuando por fin logras llegar a primera división, empiezan a llegar, no solamente los amigos que desaparecieron, sino que de repente se multiplicaron, entonces, ¿cómo hacer para saber quiénes son amigos de verdad y quiénes buscan aprovecharse de ti cuando estás en una posición de privilegio y de fama? Claro, mira, tengo que ser bien sincero, yo creo que yo tuve, y este es un mérito total de mis padres, tuve un entorno muy sano, muy positivo, ¿a qué me refiero? por supuesto que tuve y tengo, si vieran esta entrevista se reirían, amigos bastante fiesteros, y cometieron en el camino muchas tonterías, pero a lo que voy, siguen siendo mis amigos, es decir, más allá de que me gustara la pachanga, la fiesta y la demás, y me invitaran, tuve la combinación, ya te lo comenté, de ser disciplinado, de tener a un padre muy exigente que me decía, si quieres seguir siendo futbolista, estas son las reglas, y me bromeaban mucho mis amigos, me acuerdo, porque mi padre me hacía bolear mis zapatos, limpiar mis zapatos, antes de cada partido, así se acostumbraba antes, no había tanto utilero, y mucho menos en edades tempranas, y se borraban mis amigos, porque yo me iba a bolear mis zapatos el viernes, por decir, mientras ellos iban de fiesta, ¿no? Pero no me sonsacaban, esta es una expresión muy mexicana, no me empujaban, no me sacaban tanto a la fiesta, sí, sí me lo pedían, pero respetaban, y entonces mi entorno ha sido casi siempre el mismo, tengo muchísimos amigos desde la infancia, y no tuve amigos temporales de ese tipo, y te repito, no es un mérito mío, es un mérito de mi entorno, que es por mis padres, por con quién me dejaban llevarme, y con quién no, a qué escuela me llevaban, a qué club social asistíamos, eran bastante celosos mis padres, del entorno en el que nos movíamos, que ojo, esto se puede malinterpretar, no tiene que ver con dinero, mucha gente cree, y sobre todo en México, que somos muy clasistas, creen que si uno tiene piel un poco más clarita, y el ojo también un poco más claro, ya es porque tiene dinero, y no fue mi caso, mi padre batalló bastante, bastante, nunca tuve una vida holgada, pero, eso sí, tenía los valores muy claros, y la disciplina, y eso fue lo que me ayudó, te repito, yo creo que fue mérito de ellos, y no tanto mío, por el entorno en el que me vi rodeado siempre. Y ya una vez que estabas dentro del fútbol, porque ya me dijiste que habías puesto, todas tus canicas en una canasta, o en una bolsa, para llegar a ser futbolista, ya estando dentro de este medio, ¿cuándo te diste cuenta, que había que poner ciertas canicas, en otra cesta? No, la expresión de las canicas, las utilicé para el ejemplo, de aquel, caso en el que papá y el hijo difieren, ¿no? En mi caso, nunca puse todas las canicas, en la cesta del fútbol, porque mi padre no me dejó, tal vez, si él me hubiera dejado, si no hubiera tenido, esa exigencia disciplina, me hubiera sucedido, pero él siempre me dijo, hasta que no me, entregues un título universitario, y hasta que no dependas económico, económicamente de ti mismo, aquí estudias y juegas fútbol, y eres disciplinado para una y para la otra, entonces, ¿qué pasa? Esto se vuelve hábito, es decir, fueron tantos años, mi padre me lo sugirió, y me lo exigió, inclusive, y con consecuencias, cuando no hacía bien las cosas, porque no solamente verbales, de poner consecuencias, cuando el hijo se equivoca, ¿no? Entonces, que se me hizo un hábito, yo aprendí, y aunque hubo un momento, en el que yo ganaba, yo decía que mi padre, no, no era obligado, entonces, yo ya ganaba más que mi padre, siendo joven, y ya me, ya era independiente, pues, seguí estudiando, porque ya me había entrado, la idea a la cabeza, de que, eso debe de ser, ya estaba yo en la universidad, y no, no renuncié a ella, ya tenía un camino, por el fútbol, pero ya había empezado, el de la universidad, y entonces tuve, esa programación mental, digamos, ese hábito, de decir, lo tengo que hacer, es por mi bien, vale la pena, y por eso terminé, ambas, y hoy, muchos años después, estoy, convencido, del bien que me hizo, si yo no hubiera vivido, esa experiencia escolar, que también, hay que ser bien honestos, tuve mucha suerte, porque, estudiando, jamás, fui trasladado, de Pumas, donde jugaba, antes de terminar, mi carrera, si esto hubiera sucedido, a lo mejor, hubiera truncado, esa posibilidad, porque hubiera llegado, a otra ciudad, a tener que revalidar, no sé, si lo hubiera conseguido, tuve suerte, en el camino, porque terminé, mi carrera, justamente, cuando Pumas, me, me dice, por primera vez, que ya no cuentan conmigo, y voy al draft, y me voy a Monterrey, pero ya con una carrera terminada, así es que tuve suerte, también es un factor. Te voy a lanzar una idea, que, que tengo tiempo pensando, y que ahorita, a ver, cómo, cómo, cómo la escuchas tú, y a ver si, si podemos, desde nuestra trinchera, cambiar al mundo. Los futbolistas, a veces, tienen mucho tiempo libre, si tienen doble sesión, entrenan dos horas por la mañana, y una hora y media por la tarde, entonces, tienen, quizás, toda parte de la mañana, y toda la tarde libre. ¿Tú crees que si los equipos de fútbol, consiguieran programas, a distancia, por internet, con ciertas universidades, para otorgarle carreras, a sus, a sus jugadores, sería viable, y se pudiera crear, esto es hipotético, pero se pudiera crear, un mejor entorno, y mucho más competitivo, debido a que está fomentando, no solamente, la inteligencia espacial, sino, otros tipos de inteligencia. Fíjate que no es un escenario hipotético, existe ya, yo conozco casos específicos, por mi relación cercana, con la gente del club, sé que Monterrey lo hace, y lo hace muy bien, que tienes, no solamente la posibilidad, sino, no sé si llamarle la, la exigencia, la responsabilidad, de estudiar en línea, con el Tech Milenio, y sé que lo hacen otros, sé que Pumas tiene muchos esfuerzos, de este tipo, el Pachuca también, cada uno, a un nivel o a otro, con una metodología, u otra, pero, existe ya, y es, es paliosísimo, hoy en día, es mucho más fácil, porque ya no, ya no se necesita, tanto esa fuerza, del padre sobre el hijo, sino a esa fuerza, del padre, se le une la del club, ¿no? que te lo aportan, no solamente te lo, te lo pide, sino te lo aporta, porque una cosa, es que te, que te dijeran, ¿por qué no estudias, además de entrenar? Y otra cosa, es que te digan, aquí está, te ayudamos a entrenar, adaptamos los horarios, a tus entrenamientos, a tus horarios, etcétera, entonces, es muy valioso, inclusive, hay muchos entornos, y lo sabemos bien, en el fútbol, donde el padre, es al revés, es una influencia, mala para el jugador, y el padre, digo, como puede ser la madre, y como puede ser los familiares, y amigos, ya lo hemos comentado, y aquí el club, o los clubes, que hacen esto, son un, una fuerza, en sentido contrario, de estas malas influencias, ¿no? Ayudándole, y pidiéndole a los jugadores, que entrenen, así es que, hoy en día, es mucho más factible, en ese sentido, y deberían de aprovecharlo, porque vale mucho la pena. Si tienes que poner un porcentaje, ¿en qué tanto, tiene que meterse el padre, dentro de la carrera del hijo? Tomando en cuenta, que empieza desde que es menor de edad, ¿qué tanto debería meterse? Porque hay muchos padres, que a mí se me acercan, y me dicen, no, yo soy el chofer de mi hijo, el profesor de mi hijo, el que lo lleva, donde lo tenga que llevar, el que hace lo que tenga que hacer, pero dentro de la cancha, lo dejo. Y por otro lado, tengo otros padres, que tienen un hijo muy talentoso, pero que piensan, que tienen a Messi en la casa. Entonces pueden llegar a ser muy dañinos, dentro de esta relación deportiva, porque hay muchas personas que dicen, no, yo con padres problemáticos no entro. Entonces, ¿qué consideras tú en tu experiencia? ¿Qué tanto porcentaje de injerencia, deben tener los padres, dentro de la carrera deportiva del jugador, hablando con el entrenador, con el representante, con el directivo, etcétera? El fútbol es diferente a muchas otras empresas, porque el insumo, la materia prima es humana, ¿no? Es el jugador, precisamente. Y por lo tanto, no hay procesos únicos. Te quiero decir que esta respuesta, para mí, tiene precisamente varias alternativas. ¿Qué tanto dejar al padre, meterse, influenciar, influir al jugador, al hijo, pues depende del padre, ¿no? Yo pienso que los clubes, los visores, los agentes, el entorno, el jugador, debe olfatear, para volver a utilizar términos boleros, la situación de cada jugador, porque es diferente, ya lo hablamos, puede haber padres muy positivos, y entonces, pues dejemos que son una influencia muy, muy importante para su hijo, ¿no? Y ahorita que te digo esto, incluso me vienen más variables, porque un padre muy positivo, que lo que dice es verdad, es bueno para su hijo, en teoría, a lo mejor sus formas, a lo mejor es demasiado exigente, y muy, y entonces al hijo le da miedo, entonces pues ya no es positivo, y luego encontramos el otro lado de la moneda, la moneda, ¿no? El reverso, el padre conflictivo, que quiere que su hijo sea un crack, para mantenerlo a él y a toda la familia, y le mete ideas equivocadas, entonces ahí sí habrá que tratar de minimizar la influencia del padre, entonces hay una baraja de alternativas muy amplia en esto, yo creo que no hay una respuesta absoluta, y es parte del trabajo de los clubes, ¿no? Del entorno de un club, que se hace de un jugador. Y tu naturaleza es totalmente distinta al común denominador dentro del mundo del fútbol, y dentro de los futbolistas, porque tú desde muy joven ya empezaste a invertir en ti, en tu futuro profesional, tanto dentro del fútbol, como fuera del fútbol, entonces cuando llegó ese momento, en el que tú dijiste, ok, tengo que empezar a invertir en cosas fuera del fútbol, porque hay vida después de esto. Sí, desde temprana edad, desde temprana edad, y yo pienso que eso es una cuestión también, como lo venimos mencionando, de entorno, de sensibilidad, de educación, de atención, de conocimiento, me acuerdo mucho, y siempre pongo este ejemplo, ¿sabes cuántos coches estuve yo en mi carrera profesional durante 15 años? Vamos a cerrarlo, 15 años que jugué fútbol. ¿Cuántos? Tres, tres coches. Tres coches, es un ejemplo que yo pongo mucho, porque me llamaba mucho la atención, que muchos compañeros se compraban un coche, y seis meses después ya lo vendían, evidentemente el peor negocio que puedes hacer, ya traían uno mejor, yo recuerdo que a mí no me interesaba tener el mejor coche, me interesaba tener uno muy bonito para mí, que me gustara, pero después quedármelo y disfrutarlo un tiempo prolongado, y así fue durante mi carrera, mientras yo te aseguro que hubo compañeros que no solamente tuvieron tres coches en un año, sino a lo mejor tuvieron tres coches en un año, perdón, mucho más de un coche a la vez, es lo que quise decir en el segundo ejemplo. Entonces, era mi entorno, fui a una escuela en donde el perfil de la gente no era de estar mostrando capacidad económica, aunque la tuvieran, porque mis padres eso sí tuvieron el acierto y el sacrificio de que aunque no les fuera bien económicamente, invertir lo máximo en nuestra educación, y eso me rodeó de gente que considero que influyó en mí, en mi vida, y entonces cuando llegas a tu independencia, como esta que tú me recuerdas de tomar tus propias decisiones y tener dinero para invertir, pues tienes esas referencias, y empiezas a escuchar. Es mucho más importante hacerte primero de un bien raíz que de tu coche, nunca cometas ese error, ah, bueno, entonces lo primero que me compré o lo primero que invertí fue un bien raíz, y después cuando había más ahorros, pues otra vez, y después, bueno, pues vas teniendo ahí decisiones y pláticas con tus compañeros de la universidad, que ya se graduaron y ya son gente de negocios, y haces una consulta, ¿no? Y tú, ¿qué harías si fuera yo? Inviertes el dinero en el extranjero, en México, en bienes raíces, pongo un negocio, y entonces empiezas a tener las variables y a decidir, y ahí te doy una respuesta de lo que hemos platicado que te gusta hablar. Por ejemplo, nunca decidí poner negocios siendo futbolista, porque me parecía que me distraía, y no era bueno distraerte de lo que era tu fuente de ingresos, ¿no? Entonces, no sé si con esto respondo tu pregunta. No, totalmente, porque por ahí iba, y te voy a poner el ejemplo que aprovecho y te lo digo, hace un par de años, el año pasado, no recuerdo exacto cuándo, hablando con el Chaco, aquí en Ciudad de México, él me decía, lo que yo le quiero explicar a los futbolistas, es que la peor inversión que pueden hacer con su primer cheque, es ir a comprar un coche, un carro, porque apenas lo sacas del concesionario, ya se devaluó, ya cuesta mucho menos de lo que tú pagaste por él, sin haberlo rodado. Entonces inviertan en bienes raíces, inviertan en cosas que se vayan revalorizando, y no en un coche, porque al final es la peor inversión, pero el común denominador del futbolista, lo que hace es ir a comprar su propio coche, y si tiene la capacidad, le compra uno a la hermana, uno a la mamá, uno al papá, si puede, al tío, entonces que el árbol del dinero del fútbol, llega un momento que deja de dar sus frutos, y si tú malgastas constantemente, el ingreso que tienes, porque piensas que va a ser infinito, y para toda la vida, va a llegar un momento que sí se puede acabar, porque yo sí creo mucho, que depende de los niveles de vida que tengas, si tú estás acostumbrado a vivir con 20 pesos, vas a vivir con 20 pesos, pero si el día de mañana, multiplicas por dos, y ya tienes 40 pesos, te vas a acostumbrar a vivir con 40 pesos, y así a medida que vaya subiendo, y eso se va acabando, entonces sí, me parece muy bien que hables tú, de lo que hiciste con bienes raíces, y te pregunto, dime. Perdón que te interrumpa, y aquí lo importante es, porque no tiene nada de malo, ojo, venimos a esta vida a ser felices, y se vale, si hay alguien que le encantan los coches, y quiere cambiarlo, y tener otro, también se vale, pero siempre y cuando, haya un razonamiento, y una certeza, bueno, certezas hay pocas en la vida, pero te voy a decir, un ejemplo, si eres un millonario, y te gustan los coches, como tú dices, bueno, estoy acostumbrado a vivir con 40, pero tengo la certeza, de que voy a poder vivir con 40, 50 años, porque tengo, un negocio que no se va a acabar en los 50 años, porque vengo de una familia, que lo heredó, y tenemos una estructura, bueno, está bien, ¿por qué no? Adelante, ¿no? Pero no es el caso de la mayoría, ¿no? La mayoría, empezamos con nada, y entonces, como tú bien dices, cuando adquirimos 20, vivimos con 20, y nadie nos garantiza, que vamos a mantener esos 20, sin embargo, va creciendo tu carrera, y llegas a los 40, que tú mencionabas, y entonces, ah, voy a vivir con 40, pero no estás pensando, que de tus, vamos a poner un promedio, de carrera de futbolista, de 10 años, ya, ya, ya llevas dos, ya nada más te quedan 8, ya a lo mejor vas a llegar no a 40, sino a 60, y a 80, y a 100, pero vas a vivir con 100, y, pero ya estás a 4 años, de terminar tu carrera, ¿de dónde caramba vas a sacar los otros 100, para vivir los 40 años de vida, que te restan? Entonces, es toda una fórmula, que hay que hacerle ver al, no el futbolista nada más, porque no lo encajamos ahí, son muchos deportistas, y hasta empresarios, que caen en esto. Sí, yo creo que es gente en general, no solamente el futbolista, que de repente empiezan a ganar dinero, y se descontrola un poco ese sentido, de que tienen para gastar, y empiezan a decir, bueno, si ahorita estoy ingresando a esto, quiere decir que toda la vida lo voy a tener, y no hacen el cálculo a mediano y largo plazo, y es lo que, lo que termina perjudicando a los futbolistas, que no vale la pena aquí, poner ejemplos con nombre y apellido, pero estoy seguro, que tanto tú como yo, conocemos a varios futbolistas, que estaban en la élite, y también basquetbolistas, que estaban en la élite, y que de ganar, no sé, ahorita se me viene uno a la cabeza, que votó 500 millones de dólares, en dos años, entonces, qué cosa, uno piensa, cómo vas a votar 500 millones de dólares, en dos años, si es posible, dependiendo el estilo de vida que lleves, entonces, por eso, te quiero preguntar, quién te asesoró, bueno, no quién te asesoró, pero cómo te asesoraste tú, cómo, cómo tú empezaste a, a saber que, que los bienes raíces, era, era una buena inversión, y que ahí podías tú, cuidar tu patrimonio, no hay una persona, en específico, sí, no, ahí me confundí, no quiero saber la persona, quiero saber cómo, cuál fue el click en tu cabeza, que, que te hizo pensar, en, ok, voy a invertir en bienes raíces, claro, fue un poco, lo que venimos hablando, no, de lo que yo veía a mi alrededor, en el entorno, de lo que escuchaba, de lo que leía, me ponía atención, en mi educación, y, y, un tanto de análisis propio, al final, cae en eso, ¿no? Todo eso que tenía alrededor, todas estas burpitas, que te acabo de mencionar, se, se hicieron una, en, en mi decisión, de decir, ¿por qué pude, por qué no, haber abierto un negocio? Y ojo, ¿eh? Esto no quiere decir, que, que no, no se valga, que un futbolista, se atreva a poner un negocio, vamos a poner, tiene un amigo, o un hermano, o su papá, es buenísimo, en X cosa, y, y, tú vas a ser el socio capitalista, y no te vas a distraer, porque ellos van a tener el know-how, y ellos van a saber desarrollarlo, y hacer lo que puede ser, pues también se vale, ¿cómo no? Y bienvenido para ti, y bienvenido para el país, en el que vivas, y, y para tu familia, y, y demás. Pero, muchas veces no es el caso, ¿no? Muchas veces nos metemos a negocios, que nos invita, eh, X persona, que no es ni siquiera tan cercana a ti, que no sabemos si realmente tiene el conocimiento, y el expertise, y el know-how, y, y terminas, eh, estresándote, involucrándote, y metiéndote, y distrayéndote, de lo que debe ser tu profesión, ¿no? Entonces, en mi caso fue, tal vez miedo, incluso, a eso, no tuve a este familiar, o a ese amigo cercano, que me dijera, oye, vamos a entrarle a esto. Nunca hubo, sí hubo algunas pequeñas propuestas, incluso hubo una, no voy a dar nombres, pero hubo un pequeño negocio ahí, en el fútbol, gente de fútbol, que nos, cuando empezaba el boom de la, del internet, de las páginas web, que era lo, lo nuevo, lo novedoso, y entonces venían los grandes corporativos, y te la compraban, si, si, si tu startup, que ahora se conocen, era, era bueno, en el internet, y entonces era un buen negocio, y por ahí tuve la experiencia, de haber sido invitado, por gente del medio populístico, eh, e invertir un dinerito, y, no funcionó, pero perdí todo, afortunadamente, yo era muy precavido, y no muy arriesgado, y no fue mucho, pero fue un ejemplo, temprano en mi carrera, que reforzó mi idea, de decir, no, 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 esto no me gusta, mejor el bien raíz, está más sencillito, ahí tengo guardado mi dinero, no me implica gran desgaste, eh, conoces el entorno, te informas, sabes que hay plusvalía, etcétera, y eso fue lo que me llevó, a tomar esa decisión. Yo creo que, esta conversación puede durar, horas y horas y horas, y te voy a pedir, por favor, que hagamos otra, pero, ya, para terminar, te voy a hacer las últimas dos preguntas, un poco de negocio, un poco de fútbol, depende hacia, hacia dónde lo quieras llevar, creo que van a ser las dos, pero te pregunto, ¿qué tan ligado está el fracaso al éxito? ¿y qué tan buenos maestros han sido tus errores? ¿qué tan ligado está el fracaso al éxito? Antes de contestar, me disculpo porque hablo mucho, y esto ya, seguramente alargué mucho la entrevista, pero, como dicen, nos reuniremos después, a ver, ¿qué tan ligado está el fracaso al éxito? Muchísimo, muchísimo, porque, sin uno no existe el otro, ¿no? El concepto de éxito, es la consecución de algo, que si no lo consigues, entonces fracasaste, que le tenemos miedo a la palabra, pero el fracaso es... Es que te iba a decir, el fracaso tiene, tiene una connotación muy negativa, le damos muchísimo peso negativo, desde, desde que somos niños, hasta que vamos creciendo, le tenemos, queremos todos ser exitosos, pero ninguno quiere fracasar, y no nos damos cuenta, que para poder tener éxito, tenemos que darnos cuenta, de qué es lo que no queremos, totalmente, y hay que fracasar, para tener éxito, hay que fracasar en el camino, hay, ahora con este boom de las redes sociales, hay cualquier cantidad de ejemplos, de personajes, religiosos, científicos, deportistas, políticos, empresarios, que tienen rotundos fracasos, no solamente fracasos, sino rotundos fracasos, en su camino, pero eso, los hace crecer más, o aprender, y llegar al personaje exitoso, que todos conocemos, ¿no? entonces, creo que están muy ligados, y deberíamos de prepararnos, como seres humanos, a nuestros hijos, por ejemplo, yo, yo lo tengo claro, yo a mis hijos, les digo que eso va a suceder, por ejemplo, en el ejemplo más sencillo, porque como todavía son jóvenes, y siguen estudiando, todavía no son empresarios, ni ninguna de estas cosas, pero siempre les he dicho, que no me importan las calificaciones, porque hay factores, que te llevan a obtener una calificación, o no, me importa su desempeño, es decir, que yo vea, que estudiaron, que fueron responsables, que hicieron la tarea, el trabajo, que lo entendieron, que le imputieron tiempo, y después llega el examen, llega el maestro, que califica, y pone toda su subjetividad, en el asunto, y puedes sacar 10, 9, 8, 7, 6, bueno, ya si, si te fue muy mal, es muy probable que no hayas puesto, algo de lo que ya hablamos, pero les digo, no me importa si es 10 o 7, lo que me importa es el proceso, porque el comprometerte, el tener buenos hábitos, te va a llevar, te va a alejar del fracaso, que es muy común en la vida, y eventualmente te va a llevar al éxito, entonces están inevitablemente unidos. Y hablando un poco de éxito, ya para terminar, hay muchos jugadores aspirantes a futbolista profesional, que no saben, según estadística FIFA, de cada 5,000 jugadores que aspiran a llegar al profesional, solo 5 llegan, y de esos 5 que llegan, solo 1 llega a la élite, entonces los otros, o los otros que también aspiran a llegar, los otros 4,995, no saben, o piensan que todos van a venir, como Bielsa fue a casa de Pochettino, a buscarlo a las 3 de la mañana, todos piensan que va a llegar alguien, te va a tocar la puerta a las 3 de la mañana, y te va a decir, tú, vente a mi equipo, que yo te quiero, y no saben que hay que pasar por un proceso, no saben que ese proceso, muchas veces puede ser muy gratificante, pero en ciertos momentos también muy doloroso, entonces, ¿cómo defines tú el éxito? ¿cómo llegaste tú a ese éxito que vemos los de afuera? Porque te vemos a ti como un ejemplo de una persona que llegó a jugar fútbol profesional, y una persona que llegó a las grandes ligas de los medios de comunicación, entonces si desde afuera uno te ve, más allá de lo que te puedan conocer personalmente, dicen, Tato Noriega es una persona exitosa, pero ¿qué trabajo interno tuviste que hacer tú, para llegar a las metas que te has propuesto, y para poder alcanzar las otras metas que te sigues proponiendo, porque estoy seguro que no has llegado ni al 10% de lo que quieres? Ya veremos, ya veremos, porque tampoco queda mucho tiempo por delante, pero gracias, gracias por tus palabras, yo creo que mi respuesta va a ser un poco repetitiva, porque creo que llegué a conseguir mi sueño, mi intención de ser futbolista profesional, gracias a mi entorno, a mi juventud feliz, a mi juventud orientada, a factores positivos en el camino, que tienen que ver con estas influencias de amigos, y de gente de la que me rodeé, que me ayudó, tienen que ver muchísimo, muchísimo con mi ambiente familiar, te repito, estoy seguro que mi padre fue un factor, igual que mi madre, menciono más a mi padre, porque tenía un carácter más dominador, y entonces era el que imponía a mi mamá, de repente me podría haber dicho, ay, no pasa nada, vente con tus amigos, más apapachadora, mi padre no, era, ¿es así o así? mamá al fin, eso, sí, exactamente, y luego mi propia capacidad, de absorber, y sacarle jugo a eso, ya te decía yo, que yo, fui muy resiliente, porque por supuesto, pero por supuesto, que tuve fracasos, lo que volvemos a, a mencionar, este, de todos niveles, pero siempre, seguí adelante, y luché, intenté, y entonces, eso me llevó, seguramente también, tiene que ver, que tenía condiciones, eso es algo, que hay que, y cuando decimos condiciones, son, físicas, mentales, futbolísticas, hasta atléticas, hay muchos factores, que se tienen que conjugar, para esta estadística, que tú mencionas, de que uno de cinco mil, llegue a la élite, entonces, pues tuve, esos factores también, que son, innatos, naturales, de suerte, de circunstancias, pero, acompañados de los otros, que no son circunstanciales, sino que son, reales, oye, y hace rato, me hiciste dos preguntas, una era éxito y fracaso, y la otra era, algo con algo, y no te la contesté, ¿te acuerdas cuál era? A ver, porque eran dos, me dijiste, las últimas dos preguntas, me quedé con éxito y fracaso, y me habías preguntado, otra o no, 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 porque te pregunté, si lo, que le damos una carga muy negativa, a los fracasos, y que si los errores, han sido tus mejores maestros, dentro de tu vida, y luego, ¿qué tan importante es transitar por el proceso, para llegar a fútbol profesional, para que los jugadores, no piensen, que va a llegar un entrenador, a tocarles la puerta, y a decirles, vente conmigo, entonces, ¿cuál es el proceso que tú llevaste, y el trabajo interno, que has hecho durante toda tu vida, como futbolista, y como ex futbolista, para, bueno, ex futbolista, a mí no me gusta usar, porque para mí, futbolista, uno es toda la vida, pero, pero, antes y después de tu carrera, y durante, para poder alcanzar todo eso, o sea, este proceso interno, que logras hacer tú, para estar conectado contigo mismo, y para poder levantar todas las barreras, y todos los obstáculos, que te va poniendo el camino. Volvemos a lo mismo, esfuerzo, lucha, resiliencia, capacidad de no vencerme, y luego, al lado de todo eso, porque hay mucha gente en la vida, que tiene eso, mucha, mucha gente, pero que sus circunstancias, no son favorables, cuanta gente, no, se levanta todos los días, a trabajar, y recorren transporte público, horas, y demás, pero, sus circunstancias, no son favorables, no nacieron en un entorno, que los tuvo cerca, de ser futbolistas, o los tuvo cerca, de gente positiva, o los tuvo cerca, de tener un padre, y una madre que te orientan, o los tuvo cerca, de acceder a educación, aunque sea básica, entonces, es una combinación, es ese esfuerzo, esa lucha, esa recomponerte, ese no vencerte, con circunstancias, entorno, gente, tú mismo, que te vas dando cuenta, y que encaras las cosas, por el camino correcto, y no por el equivocado, y cuando te vas por el equivocado, pues te das cuenta, y recompones, una combinación, de todos estos factores, porque, podrías tener aquí, enfrente de esta cámara, a muchos otros, futbolistas, o gente, del fútbol, que le ha ido bien, y podría ser, su respuesta diferente, ¿no? Entonces, la mía es, la mía es que, combina estos factores. Tato, de verdad que, el objetivo de nosotros, es llenarle a los jugadores, la mochila de herramientas, para que puedan ir utilizándolas, a medida que van avanzando, durante su carrera, y esta entrevista contigo, yo creo que los llena, de muchísimas herramientas, de unas muy valiosas, y aparte, tu receta, del éxito, es algo que, que te voy a pedir permiso, para apropiármelo, porque, porque es genial. No te preocupes, no la tengo escrita, y, y, y ni es mía, seguramente, así es que, la voy a escribir, buena idea. Oye, no, un gusto, un gusto poder, ayudar, ojalá sirva de algo, ojalá, le llegue a alguien, y estoy en tus órdenes. Un abrazo muy fuerte, Tato. Gracias, igual.